Nos vamos a otros municipios ya que este fin de semana ocurrió un trágico suceso en zonas turísticas del municipio de Tamazopo, en donde un turista de 20 años de edad falleció tras ahogarse. Este fin de semana un joven turista de 20 años de edad, originario del Estado de México, perdió la vida por ahogamiento en el municipio de Tamazopo. Con este caso se suman 17 personas que han perdido la vida en las zonas turísticas de la Zona Media y Huasteca del Estado Potosino. El coordinador estatal de protección civil, Mauricio Ordaz Flores, mencionó lo siguiente sobre el caso. Este fin de semana una persona de 20 años, originario del Estado de México, se encontraba en un estado inconveniente. Obviamente andaba deambulando por la orilla del río sin acatar las recomendaciones por parte de los equipos de seguridad y de emergencia, bueno, que resbaló y murió ahora. Yo creo que es parte de la irresponsabilidad y yo creo que por parte de los visitantes. Sin embargo, nosotros tenemos una vigilancia muy extrema, estamos trabajando con policías municipales, estamos trabajando con protección civil municipal y obviamente existen los procesos de soporte, o sea, tendrían de una forma rápida e inmediata, pero ya no fue posible. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yaneli. San Luis Potosí